Primero en la Paz El Mami El Mami El Mami El Mami El Mami Es Mami Vamos 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 Salimos con la victoria señor Y de verdad, esta victoria, tanto para Tijuana como para toda nuestra familia. Un paso más, señor. Vamos a disfrutar de esta madre y a gozarla, que esto es lo único que va a quedar. Vamos por todo y nadie nos va a parar. Hemos vuelto más fuertes, poderosos, con el ánimo al cielo. Estamos listos para dar hasta el último aliento por ti, por esta casaca. Enfrentaremos todo para convertirnos en campeones. Y nunca te rindas la palabra clave, yo creo que para esto mismo, para cuando estemos en un juego bajo, cuando estamos en un momento de depresión, que piensas que no te están saliendo las cosas, todos lo llevamos aquí a la cabeza. Decirle a los muchachos, nunca te rindas, nunca te rindas. Y darle la vuelta al partido y disfrutar la victoria, creo que eso es algo bien maravilloso. ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! Que tu apoyo llegue hasta el Estadio Chevron. Necesitamos tus gritos, tu fuerza, tu aliento que creas en nosotros, que se abarrote el estadio y la presión suba. Nosotros estamos listos y vamos a ganar. Siempre, especialmente aquí en Tijuana, las experiencias, las victorias, especialmente en playoff, significa más frente a mi gente, familia, amigos. Poder representarlos a ellos y a toda la ciudad, jugando para esta ciudad, es algo que me disfruto demasiado y la pasión yo creo que se nota. Esa palabra aquí en el clujado, en el dogado, en la parte donde estemos todo el equipo, mencionar y decir esa palabra equipo grande significa mucho para nosotros, nos da mucho más fuerza, nos da más ganas de salir adelante y defender la camisa de Tijuana, buscar ese campeonato que se lo merecen también aquí la afición. Los mejores momentos de tu equipo están aquí y hoy es el día perfecto para decir yo creo en todo. Equipo grande es un equipo que no se quita, lo pudimos ver en la primera serie. La primera serie yo creo que estuvimos tres o cuatro veces por debajo del score y el equipo grande nunca se quitó. Yo me visualizo cargando la copa de la serie de reyes, así me visualizo.